Yo quiero que me choque, que me pongan cuatro y me lo mames. Yo quiero que me choque, que me pongan cuatro y me lo mames. Yo quiero que me choque, que me pongan cuatro y me lo mames. Yo quiero que me choque, que me pongan cuatro y me lo mames. Tú lo neo, tú lo neo, que me pongan cuatro y me lo mames. Tú lo neo, que me pongan cuatro y me lo mames. Y dame el capa y dame velo y muevelo como tú se sabe moverlo. A mí me gusta cuando te pones putona, de atrás abajo con tu cara de marona. Y dame el capa y dame velo y muevelo como tú se sabe moverlo. A mí me gusta cuando te pones putona, de atrás abajo con tu cara de marona. Y digo que... Oh, yeah. La menor que no es de nadie, yo quiero que tú la veas. Cuando se merece amor y a cualquiera ella chulea. Se pone perrísima, loca que la choquen. Ellos que no ando en esa, cojo cualquier remoto. A las ocho en la mañana la rumba se pone a toa. Todo el mundo dando pelo en el medio de la calle. Los tigres en un like con la mediana en la mano. Los cueros dando estapa de diablo, esto se ve bacano. Y yo quiero que estos pies se vuelvan con los batines. Que me va pa' la cabeza y la cadera al mismo tiempo. Que te me agaché un poco, bailando con saoco. Que haga pila de mojca como que tú estás loco. Y yo quiero que estos pies se vuelvan con los batines. Que me va pa' la cabeza y la cadera al mismo tiempo. Que te me agaché un poco, bailando con saoco. Que haga pila de mojca como que tú estás loco. Tiki toki, 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 tiki to que me pongan 4, me lo mames. Y dame chapas y dame melo, y muévelo como tú se sabe moverlo. A mí me gusta cuando te pone putona, de rata abajo con tu cara de malona. Y dame chapas y dame pelo, y muévelo como tú se sabe moverlo. A mí me gusta cuando te pone putona, de rata abajo con tu cara de malona. Hablo que yo toque, bendita aquí, tiqui toque, tiqui toque, tiqui toque. Diquito, tiqui toque, tiqui toque, tiqui toque, tiqui toque, ding bezauuu, tiqui toque, 노� epid Gund. El throw en la casa, el chamaquito que le mete, hay pero que saoco, marines. La práctico sesim, dame saoco mamí. Elity, el que sabe el que me pone de Wanunka de brama. Dj Anderson, el control de la calle. Y el que pega, lo disco. Dj Singalindo. No, los singales